La fe es un don, pero también, queridos jóvenes, es una tarea. El Señor nos ha dado la fe, pero tenemos que cultivarla. Y la tenemos que cultivar a través de la oración, del diálogo con el Señor, de la escucha de su palabra. Aquí, en estos momentos, en Europa, en España, damos testimonio de un Dios que es verdadero y que existe, que no está ausente, de un Dios que es verdad y que existe. La fe es un don, los jóvenes de la gente del mundo en Madrid, queremos ser la luz y la luz de la humanidad. ¡Gracias!